El cielo, y le cambio a su ser por tu vista Porque no puedo mirar tanta presión Me estás quiseando una buena Siento que me falta el rey Lo que me ha pasado, no se lo deseo para mí Tú eres un fuerte dirigido, que impacta mi corazón Mi mujer está como una, me ha jugado una traición Siento, siento, siento Quiero que me ha pasado, no tienes tu ser y expresa No se sufrido a la cabeza, a la llamas de cabeza Siempre tú te contestas, nunca tuve la ingresa No fue que te lo dijeron Porque yo mismo lo vi Lo que me ha pasado, no tienes tu ser y expresa No se sufrido a mi No se sufrido a mi Se ha caído en la hermilla Mi mujer ha traicionado Lo que entre ella y yo existía No he parado de llorar No se ha caído en la hermilla 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 No se sufrido a mi Y el Pelando de Está完 Si, la nerve No es tuya Pero no tienes tu atención En la hermilla Lo que te pones